¿Eres un loco del Clash Royale? Pues ven a Gamergy, participa en el Grand Open con 1.400 euros en juego, desafía a Fernando Koch en el Retal Pro de Takis y demuestra lo que vales en las Orange Cups. Y también podrás disfrutar de los mejores jugadores de Clash Royale del mundo con las finales de la Gamergy Masters y de la Superliga Orange. No te pierdas el 15, 16 y 17 de diciembre en Feria de Madrid. Compra tus entradas en Gamergy.es